Bueno, y en este momento regresamos con la doctora de cabecera aquí en las Mañanas con 1. Gracias, Mónica. En este último segmento vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado esta semana, de que la importancia de tener los cuidados que se requieren en la dieta con alimentos y frutas como la papaya para mejorar los problemas del colon, de tener una dieta fraccionada y asistida en el caso de los pacientes con problemas gástricos, con gastritis, con reflujo, de tener unos buenos hábitos de sueño para poder mejorar los problemas de reflujo y vamos a mirar adicionalmente si en el caso de los pacientes con problemas de colon, solo los problemas de colon se asocian a enfermedades instauradas en esta zona del cuerpo. Doctora Carola Sánchez, ¿las enfermedades del colon están relacionadas a otros problemas de salud? Claro que sí, Mónica. Todos pensamos que cuando tenemos problemas digestivos, el único problema que puede estar allí erradicado es porque hay una inflamación del estómago o una inflamación del colon. Pero la mayoría de las enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas como el hipotiroidismo, la hipertensión y la diabetes, pueden estar asociadas a enfermedades del tracto digestivo. Es así como es muy importante hacer un manejo integral del paciente y una evaluación individual de cada persona porque muchos piensan o pensamos que cuando el síntoma es del colon, la única zona que está afectada es la zona digestiva y en muchas ocasiones este es simplemente el primer síntoma de una enfermedad que está iniciando o que se está manifestando por el problema de inflamación, de distensión, de gases, pero que está referido desde otro problema que puede ser del sistema endocrino, del sistema circulatorio y que se está manifestando a través de los síntomas digestivos. Por eso es muy importante realizar una evaluación individual de cada persona. En la medicina convencional, por lo general, a un síntoma se coloca el tratamiento específico para el síntoma. En el caso de el paciente tiene gases, entonces una pastilla específica para los gases, en el caso de un cólico una pastilla específica para el cólico. En el caso de la medicina alternativa y del manejo integral que tienen los pacientes en Clínicas Naturiza, lo que hay que evaluar es específicamente cuál es el problema del paciente y de acuerdo a esa patología que presenta el paciente y a ese caso individual de cada uno, darle un manejo, bien sea con homeopatía, con terapia neural, con acupuntura, se pueden colocar sueros para ayudar a mejorar el funcionamiento de la mucosa digestiva y en muchos casos hacerle un manejo integral de todos los problemas que puede tener el paciente asociado, como pueden ser problemas respiratorios, problemas urinarios, que pueden estar de la mano de la enfermedad del cólico. Por eso la invitación es a que asistan a Clínicas Naturiza para hacerse un manejo integral y completo de su problema de salud.